Yo realmente siempre detecté en estos cuates, les encanta el dinero, realmente es un edefesio a mi juicio, un edefesio que ya hay que quitar, y es un cáncer para la democracia. Y este, resultó que el Ciro Murayama, su padre se llama Noé, fíjense, y era un actor que solía hacer el papel de villano. Bueno, pues lo hace muy bien su hijo, este cuate es economista, yo no sé qué hace ahí. Bueno, ahí tienen, Lorenzo tiene 49 años, fue elegido en el 14 por un periodo de 9 años, obviamente lo impusieron por el PRIAN, y fíjense, curiosamente, su padre, tengo entendido que al final de la vida de Arnaldo, ya no hablaba o realmente se avergonzaba de su hijo, por ahí me comentaron. Bueno, el mismo Lorenzo puede decirlo, si es cierto o no, nadie está pidiendo que él siga el camino de su papá, yo lo digo con honor, Arnaldo y un servidor, fuimos cofundadores de Moreno. La siguiente, por favor. Pero venció el dinero, ¿no? Yo realmente siempre detecté en estos cuates, les encanta el dinero. Fíjense, ahorita se hace una memoria, una, una, un reportaje, porque siempre han, ha destilado a Fetidez y a Azufre, el IFE y ahora el INE, no crean que es nuevo, ¿eh? Es de siempre, por eso ya hay que, este, realmente es un edefesio a mi juicio, un edefesio que ya hay que quitar, ya es un cáncer para la democracia, el INE o el IFE, como le quieran llamar. Recuerdo unas orgías que se habían aventado, eso lo leí en Proceso, que desmientan ahí, allí en la carretera de Querétaro, ahí le sacaron todas las cosas que habían hecho, etcétera, etcétera. Es decir, no es nuevo, llevan 20 años en orgías antidemocráticas, para decirlo de una manera suave. Así que no crean que es algo personal contra la nueva generación o de generación, como le quieran poner. Vean, yo calculé que están cerca de los 200 mil, ¿eh? Cada uno, netos, porque además de los 170 mil, bueno, prácticamente netos, les dan un vehículo, les dan una bonificación de 4 mil por celular, luego hasta 14 mil por alimentación, ¿eh? Bueno, este Murayama, ya que lo pongan a dieta, ¿no? Ya está gordito, etcétera, etcétera. Entonces, se echan casi 200 mil, prácticamente, más los aguinaldos, si uno les saca, bueno, no acabaría uno en las cuentas, ¿no? Pero ya sé, y es un asunto monetarista. Bueno, se gana más que el presidente. Yo creo primero hay que empezar a reducirles los salarios, empezar a reducir costos. Este, yo tengo ideas, ¿eh? Yo siempre las que he dicho no las cambio. No hay, en una, si verdaderamente hubiéramos una democracia y los partidos fueran sensatos y quieran realmente el bien común. Debe haber una agenda común entre todos los partidos. Entonces, pero nosotros vamos a pedir al PRD, que ya ven, lo primero que hizo fue defender a esta bola de, de vividores, y monetaristas, y cajeros electorales. Vean, es un asunto, ya que es contable, que sea contable de votos, no de dinero. Es decir, si ya están en las casillas, ya tienen ahí, y lo aceptan todas las actas, que las metan a un sistema, y ya a un sistema de cómputo y se acabó, que lo manejen las universidades, y se les da una recompensa a cada universidad pública y privada que lo manejen. Ese sería un outsourcing creativo electoral. Y ya acabar con este adefesio del IFE, que ya se andan metiendo en cuestiones jurídicas, que rebasan sus prerrogativas. Ya las cuestiones jurídicas que las haga, o sea, ese tribunal electoral, que se olvide ya el INE de estarse metiendo en ello, y además a cada segundo les enmiendan la plana. Y luego, cualquier acto penal, pues que lo persiga el FEPADE, etcétera. No sé, tenemos que cambiar ya. Hoy es la gran oportunidad de hacer la democracia verdadera de la 4T. Bueno, yo ahí me freno, y empecemos con las preguntas y respuestas, Gisela. ¿Esto qué era? Bueno, esta es muy buena. Fíjense, Alfredo Sánchez Rodarte es un gran analista político, tiene excelente información, y por algo, muchas veces se adelanta a los eventos, pidió el juicio político. No más que aquí te faltó, mi tocayo, Alfredo Sánchez Rodarte, a Murayama, ah, bueno, ahí lo veo a Murayama detrás, que es en la sombra de Lorencito. Y hubiera puesto primero al Murayama, ¿eh? Bueno, que desgraciadamente sirven a países extranjeros. Entonces, ahí va, en contra de los consejeros del INE, en caso de que se vaya la propuesta de diferir los trabajos de la organización, papapa, etcétera. Dicha propuesta es violatoria de la Constitución y podrían terminar en prisión. Muy fuerte la declaración. Pero tiene sustento. Yo vi más tranquilo al presidente López Obrador. Se fue por el lado legal, pues en su labor como poder ejecutivo, y le transfirió su responsabilidad al Tribunal Electoral Federal. Que ahí, ese va a ser, si viene la sentencia en paralelo a como están opinando en la Suprema Corte de Justicia, que no olvidemos, el Tribunal Electoral Federal, si no me equivoco, depende de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, se ve cómo viene la sentencia. Aquí lo que hay que ver, cuáles son las penalidades, las sanciones contra Murayama y Lorencito. Ya los otros, ni acordarnos de ellos. Y ya los traí en la mira desde que Murayama y Lorencito sabotearon a Morena en las elecciones al gobernador, tanto en Guerrero y en Michoacán. Y acabó ganando las Morena. Era obvio el sabotaje. Andrés Manuel es genio de la política doméstica. Juega los tiempos. Nadie como él. Y obviamente los está esperando. Andrés te espera y te casa. Tampoco te va a perdonar. No hay que equivocarse en eso. Bueno, muy bien. Entonces, sí, él tiene todo. Y yo creo que ahora va a apretar las suercas. Ya se la dejó al partido. Hace muy bien. Se la dejó a los gobernadores. Los legisladores también están funcionando muy bien. Tanto la Cámara como el Senado. Muy bien está Morena hoy. Nada más que hay que coordinar al final del día qué es lo que conviene. Porque en esto también hay estira y afloja. Bueno, muy bien. La siguiente. Siguiente pregunta. Ah, no, pero déjame concluir. Hoy el presidente está a la ofensiva y tiene a Murayama y a Lorecentito. Y más que nada a Karakowski. ¿Cómo se llama este cuate? Woldeberg Karakowski y a Krause Kleinberg. Los tiene a la defensiva. Literal. Véngase. La otra. Siguiente pregunta. Mencionan. Doctor, la propuesta de revocación de mandato fortalece la democracia de México a corto, mediano y largo plazo. Mira, esa es una idea que algunos grupos progresistas lo han hecho. Yo realmente, se los digo abiertamente, yo no estoy de acuerdo. Aunque yo hubiera votado a favor de Andrés Manuel y abiertamente lo hubiera hecho, si me lo hubieran permitido. Supuestamente el voto es secreto. Yo ya lo dije hace mucho. Yo estoy a favor de homologar las elecciones en Estados Unidos y en Canadá y México. Entiendo, la palabra reelección es muy fuerte. Es muy fuerte en México. Por lo que costó la revolución de 1910, el sufragio efectivo. No crean que soy insensible a ello. Pero pues ya tenemos que superar tabúes. Lo siento mucho, hay que superar eso. Bueno, ¿cuál fue mi propuesta? Y lo dije antes de que Andrés fuera presidente. No crean que de ahora. El que, y eso era válido para cualquier partido, para cualquier presidente. Pudo haber sido del pano del PRI o del peso, no sé. Me tiene sin cuidado. Yo, desde el punto de vista teórico y abstracto, formulé que el presidente fuera elegido. Una primera vez por cuatro años. ¿Escucharon bien? Cuatro años. Y luego, pues, tiene derecho a otra elección de cuatro años. Si es que lo eligen. Es una revocación de mandato indirecta. Esa era mi idea. Esa era mi idea.